¡No! ¿Qué peregrina en busca de bares bajo un cielo abierto? ¿Me agarra tu corazón cuando he tenido miedo? He esperado que vinieran escondidos tras tu burladero Y ya no he estado aquí aún sabiendo que no lo merecía No he encontrado las palabras justas cuando más me urgía No he registrado mi habitación por si viene la policía Vuelvo a las andadas, tropiezo en las mismas piernas Hoy he visto en el mercado que mi vida está de oferta Faltan besos en los labios, sobras a cara de pena Cada día me dan más miedo las camas ajenas Y esta noche te he matado farolas Para ver si sale el género que concede tres pecados No soy santo sin tu aureola Te prometo que lo intento pero son cosas que no se me dan bien Te prometo que lo intento pero son cosas que no se me dan bien Prende las hogueras mientras yo vuelvo a morir de narcolepsia Nunca es buen momento pa' decirnos lo que antes nos he dicho Si me esperas media vida entera me derramo entre tuyas piernas Que no quiero pensar en ti Si solo eres una idea Vuelvo a las andadas, tropiezo en las mismas piernas Hoy he visto en el mercado que mi vida está de oferta Faltan besos en los labios, sobras a cara de pena Cada día me dan más miedo las camas ajenas Y esta noche te he matado farolas Para ver si sale el género que concede tres pecados No soy santo sin tu aureola Te prometo que lo intento pero son cosas que no se me dan bien Alguien ha pisado una estrella que había muerto en la cera No sé si serán señales que me indican que aún me esperan Se me abren las heridas y compruebo que aún me duelen Sé que nunca finca tres años Si no es con tu saliva yo hay que me encaramo a los balcones Si tu ropa está tendida ya no atiendo a razones Siempre vuelvo a casa con pijones Te prometo que lo intento pero son cosas que no se me dan bien Te prometo que lo intento pero son cosas que no se me dan bien Te prometo que lo intento pero son cosas que no se me dan bien A la cera de una cera de una cera de una cera de una cera no se me dan bien ¡Gracias! Gracias.